Día viernes, aquí estamos en el informe, haciendo un poco de agenda para el fin de semana de lo que se va a hablar seguramente en cada uno de los hogares, más allá del partido de Argentina, porque uno lo ve, que han tomado también nota, que aumentó la Nasta, que aumenta las cosas, etc. Pero no nos sale nada a ver el partido, nos quedamos en casa. Siempre y cuando tenga luz. Y que tenga un poquito de un ventilador. Un servicio. Un ventilador. ¿Sabías que el miércoles hay otro paro también? No, desconozco, desconozco. ¿Qué sabías? ¿No sabías? No me metas en lío. Mira, te cuento. Yo estoy con la parte festival en nada. ¿Viste esa chuma de los barrios? Sabías, Nicolás, escuchá, Nicolás. Te cuento una que te vas a caer. Te cuento una vez, no tenés idea, Nicolás. Están convocando para un paro y movilización para el miércoles 7 en la plaza 25 de mayo a las 10 de la mañana. Ajá. A 29 años del Riojanazo, hermano. ¿Quién se acuerda del Riojanazo? Nadie. ¿El paro? Lito, me imagino. El único. Nos paramos, ¿por qué? Por recomposición salarial de 100.000 de bolsillo. Ah, la misma. Pase a planta permanente de los precarizados. Derogación del decreto del 2018 que nos obliga a jubilarnos en la indigencia por trabajo genuino y asistencia alimentaria. Nos juntamos con la multisectorial. A proslar, a proslar, libres del sur. Libres del sur son los que desfilaron también, me han puteado ahí, me han mandado un mensaje puteándome. Polo Obrero, Teresa Vive, Pachamama, Chilecito Ate. Lo firma Citrap. Anotalo, Nicolás, vos que tenés que mandar a las chicas el miércoles 7 a la hora 10 arrancarían en el Parque Sarmiento y de ahí se vendrían caminando por San Nicolás de Valle. Sí, 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 sí. La multisectorial que está ahí donde está, bueno, el ASEAR, está Agüero, bueno, libres del sur, como decís vos, entre algunos de los que conozco. Bueno, veremos qué repercusión tiene. De todos modos, fíjate vos que el gobierno, todo lo contrario, aquel que le hace paro le sale con los tapones de punta. Ahí, a ver, lo que pasó con los docentes hoy, es claro que le ha molestado el paro al gobierno. Al pecho, así me dijeron, fue al pecho. Porque sale Juan Luna, por un lado, a decir, le vamos a descontar. Mirá que ninguno de los funcionarios le gusta hacer este tipo de declaraciones porque eso es dar una noticia negativa. Y todos sabemos que significa tener una imagen negativa en la sociedad. Alguien que te diga, che, te voy a descontar a vos, esa es una mala noticia que estás dando. A los políticos no les gusta dar eso. Siempre les gusta decir, inauguramos, abrimos la canilla acá y va a salir agua por primera vez. Y que salga el ministro a decir que les van a descontar el bono, es fuerte. Es fuerte porque los docentes, al fin y al cabo, han sido los más perjudicados porque les han dado un bono de 40.000, cuando todos le dieron 50.000. Es fuerte y claramente marca ponerse en pie de guerra. No, escuche, paréntese chiquito ahí, Nicolás. No entendí por qué el señor Daniel Domínguez, en esta nota amistosa de la siesta, me dijo algo de la diferencia entre 40 y 50. No lo entendí, vos lo entendí, mi productora que estuvo traduciéndolo para la página y todo lo demás, no lo entendí. ¿La diferencia entre 40 y 50? Sí, que él dijo que en definitiva son 50, no lo entendí, no entiendo, chiquito. No, bueno, no, no, sí, Domínguez no es claro para hablar, si la estuve escuchando yo la nota, es más, la escuché de nuevo, después del vivo la escuché de nuevo porque tenía que repasar un par de cuestiones para la página. La escuché de nuevo y realmente es muy confuso cómo habla Domínguez. Yo creo que lo hace en función de que no quede claro y que por ahí cualquier circunstancia se tome como una equivocación. No, no, pero lo de Vargas lo dijo dos veces. Ah, eso sí, y gracias a Dios y a San Nicolás que no dije nada yo, porque podría haberme metido y se podría haber desviado o haber tergiversado la nota. Los trató de vagos a los docentes, le digo para aquellos que no escucharon, los trató de vagos porque se adhirieron al paro, dijo los docentes en La Rioja son vagos porque van paro. ¿Quién es, Domínguez? Es el titular de UDA. De UDA. ¿Y qué es UDA? UDA, UDA, con U, U, U de U, U de U, D de dedo y A de Anita. ¿Qué vende, comida, qué es? No, UDA es la delegación local del gremio a nivel nacional, de la Unión de Docentes Argentinos. Dice que el único, el primer gremio afiliado y que entró en paritario. Pero, o sea, el que defiende a los trabajadores de la educación sería. Sí, claro, eso es, bien, bien ahí, bien. O sea, el que defiende a los docentes le dice a los docentes que son vagos. Sí, claro, porque no laburan. Porque se adhirieron al paro, porque él dice que el paro es una cortina de humo, este paro de AMP, y son vagos porque se han tomado el fin de semana largo. Dice que, claro, él dijo que lo hicieron fin de semana largo. Viernes. ¿Tenés teléfono de UDA? Dice mi suegra que quiere hablar con... Yo te lo mando. Ya le paso, Nora, ya le paso. ¿Cómo se llama la señora? Nora, decirle que le vaya a amar. Señora Nora. Le va a pasar. Ahí le mando a su llarnito, que también es bastante buena. Le voy a mandar el teléfono de don Daniel Domínguez. Sí, sí, ahí le va, porque le quiere explicar unas cosas, mi suegra. ¿Le voy a explicar? Tiene anécdota para contar de cuando ella fue docente y de llevar a sus hijos a la escuela, o que dejaron a un lado para poder dar clases y demás. Fran, prepara ese pedacito del audio por las dudas, para que también lo quede como que decimos. Yo no soy, yo no soy, yo no soy. Pero, o sea, a mí no me... Vamos de nuevo. Eso les pasa porque me dejan solo a la siesta. El defensor de los docentes le dice a los docentes que son vagos. Sí, son los vagos. Bueno, porque quiere que laburen. ¿Quién sería el primero de mayo? Él vendría a ser el primer trabajador. No vendría a ser el primer trabajador. ¿Y no pidió disculpas todavía? ¿Nada, nada? No, no, para nada. Es más, lo repite dos veces. Primero dice, son unos vagos todos acá en La Rioja. Y después dice, los docentes son unos vagos. Pero ponelo. A ver, ponelo. A ver, a ver, quiero escuchar bien. Yo no escucho. Yo no fui. Sí. Comparto, comparto con vos, Jorge. Ahora los docentes en La Rioja son vagos. Es así el título. No sé si son vagos, pero... ¿Qué pensamos? Viernes, sábado, domingo, bueno, obviamente. Lunes, martes, el miércoles, la próxima semana es corta. O sea, había que haberlo charlado de otra forma. Pero esto ocurre, Jorge, porque no reconocieron a UDA en la paritaria. Si no, se hubiese hablado de otra forma y en otros términos. Lo contó, Jorge, ahora los docentes en La Rioja son vagos. Es así el título. No sé si son vagos, pero... ¿Qué pensamos? Viernes, sábado, domingo, bueno, obviamente. Ahí está, clarísimo. Él se plantea, él se planta enojado porque dice que van al paro, al paro que es una cortina de humo. Por eso los trata de vagos. Pero, Nicolás, hoy el paro fue sopresivo para el gobierno por la adhesión. Y la adhesión ha sido de promedio de 90 a 95% en toda la provincia. O sea, él le trata de vagos a todos los docentes, a sus propios afiliados también. Y sí, sí, por supuesto. Él dice, viste que ahí en una parte él dice, esto pasa porque no nos llamaron a nosotros. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Todos los grandialistas son iguales. Si se reúne con el otro, está mal. Se reúne con vos, ya Quintel es el mejor del mundo. Es increíble. Porque pasa solamente por las reuniones y no por los logros. Y no por las soluciones. Pasa por las reuniones y no por las soluciones. No, obviamente por los logros. Si mañana sea Rogelio, sea Domínguez, sea Carolina, sea Celar, el que fuese, consigue que el sueldo de un docente iguale a la canasta básica, y ahí tienen que ponerse orgullosos todos, ese es el que logra los objetivos. El resto no, porque ninguno está logrando nada. Nada, nada. Que le paguen 15 mil pesos, que pide a MP, 15 mil pesos. Hoy el salario del docente está en la mínima en 75, 78 más o menos. O sea que ni siquiera va a llegar a 100 mil todavía. Con los 15 mil. No va a llegar a 100 mil. Y hoy la canasta básica está en 130, 140. Está lejísimo de eso. Están luchando por migajas. Y el gobierno logra el objetivo porque se pelean por migajas. Imaginate vos que pueden celebrar que les dé los 10 mil que faltan para llegar a los 50 mil que les ha dado a todos los demás en bono. Es increíble. Vos la escuchaste bien a la nota. ¿Entendiste lo que no le entendió cuando quiso o equiparar lo que le falta o que está bien las 40 lucas para llegar a los 50? ¿Está con los dos aumentos esos que él considera en el medio? No, lo que él dice es que ellos al bono no lo aceptan. ¿Al de 3? No, porque dice, nos da 40 mil, pero yo no voy a aceptar, porque el gobierno estaba ofreciendo pagarle los 10 mil que faltan. Dice, yo no voy a pelear eso porque nosotros estamos pidiendo que el aumento sea en blanco. Porque el bono es ahora y en febrero volvés a la nada misma. Entonces eso es lo que él plantea, que el bono no le sirve. Rogelio tiene el mismo concepto, creo que el resto de los gremios tienen el mismo concepto, no aceptan el bono, quieren mejorar la calidad del salario. Eso es lo que pasa. Pero acá se le salió la cadena a Domínguez, no sé por qué salió de esta manera. Es como que cuando hacen paro porque él los llama es lo mejor y cuando hacen paro porque llaman otros no sirve. Es increíble realmente. Es muy pero muy llamativo. Pero los trató de vago, ¿ustedes escucharon ahí el ángulo? No, yo no escuché bien. ¿Podemos escuchar el nuevo? Ponelo, Fran, ponelo. Ponelo, para el germen, no escucho. A ver, para ahora me pongo bien los auriculares. Un hombre grande. Sí, estoy ahí. Yo no escuché bien. Abuelo, ahí le van a repetir, abuelo. O sea que el secretario general de los docentes le dice a los docentes que son unos vagos. Es la unión de docentes. A ver, ponelo. A ver, ponelo. No, Jorge, ahora los docentes en la rioca son vagos. Es así el título. No sé si son vagos, pero ¿qué pensamos? Viernes, sábado, domingo, bueno, obviamente, lunes, martes, el miércoles, la próxima semana es corta. O sea, había que haberlo charlado de otra forma, pero esto ocurre, Jorge, porque no reconocieron a UDA en la paritaria. Si no, se hubiese hablado de otra forma y en otros términos. Yo conto, Jorge, ahora los docentes en la rioca son vagos. Sí, dice que son unos vagos. ¡Guau! Es que más o menos, no sé, es como el... A cualquiera, porque hay algunos que se pueden decir, la sacaron de contexto. La nota completa está en nuestra página, en fénix951.com.ar, en texto y está en video también, por si la quieren ver completa. Acá hay un oyente que nos está interpretando esto. Dice, lo que pasa es que UDA lo hace y lo dice en contra de Rogelio. Bueno, pero los trata el vago a los docentes, no los trata el vago a Rogelio. O sea, en la disputa de quién más larga, cae Rogelio. Sí. Y no, pierde el docente, que es el que le dijo eso. Sí, por supuesto. Él está enojado. ¿Puede ser un mal contexto, una sacada de contexto? ¿Lo se puede interpretar? Pregunto para que tengamos todas las alternativas cuando nos digan. No, no, no. Sacada de contexto no está, porque ese audio, no es que hemos cortado, son vagos y nada más. Hemos dejado el fragmento donde él dice, son vagos, bueno, no sé si son vagos, pero no van a trabajar viernes, sábado, domingo. ¿Qué te está diciendo? Que son vagos. Bueno, acá, por eso te digo, porque llega un mensaje también, si es que está salido de contexto. Ahí lo pusimos ahí completo y pueden acceder en la página. No, no, y en la página está la nota, la entrevista completa. Así que no, ahí no hay forma de sacar de contexto. Dura, no sé cuánto dura, está del canal de YouTube, dura, debe durar como unos 10 minutos más o menos, ¿no, Jorge? 14, dura, dura 14. 14 minutos. Si lo quieren escuchar los 14 minutos, ahí están. Están los 14 minutos para que... 14.39. O loco, ¿para qué? ¿Le dan un cronómetro al germen? No, no, pero yo estoy sorprendido, porque me parece que le está faltando el respeto, porque este hombre, Domínguez, que es ojero, o es gremialista. Es gremialista. Vive del sueldo de los docentes. Es ilógico, del gremial que banca esto. Esto lo digo yo, Germán, obviamente que lo saco por esta radio. Vos sabés que a Domínguez le hizo mal haberlo abrazado a Quintela. Esa vez que salió con nosotros y dice, ya me voy a reunir con el gobernador y después ya salió más conmigo. Le hizo mal, vos sabés que... o viste que hay esos besos que te dan. O quizás Quintela tiene algo que nosotros no sabemos. Y lo cambió. Yo me acuerdo que era el luchador que salía acá, que se quería instalar. Lo atendió Quintela y... porque acaba de ser una barbaridad. Vamos a poner cualquier ejemplo. Es como que yo, dueño de estación de servicios, diga, todos mis clientes son todos unos tontos. Qué sé yo. Y así sucesivamente. Me paro en el supermercado, las cadenas de supermercados, que dicen, todos acá son unos... ¿Me entiendes? Estás faltando la respira y se puteando a lo... a tu... de donde vos vivís. De donde vos vivís. Porque acá no es los docentes de MP. Acá 90, 95%. Te digo que hoy estaban asombrados. Es más, me dicen que Ariel Martínez se va. A mí me dicen que Ariel Martínez se va, que va a haber cambio de gabinete, porque hay como cierto descontrol en la gestión que... Bueno, me habían dicho que Luz Andáñez también va a ocupar un cargo ejecutivo, que hasta que Juan Luna Corzo podría ir a la parte de Hacienda, etcétera, etcétera. Porque hay como cierto descontrol en el gobierno que se le han ido los hilos. Pero no se van del parquecito. No, no, para nada, no, no, para nada. Ah, no creen que se iban a la casa. Es lo mismo. Bueno, pero... Cambian la calecita por el tobogán. No, no, sigue sumando gente. Me contaron también que el reconocido presidente del club de fútbol este, de un club de fútbol importante, que ahora está de subdirector de vivienda. Mira. No, no sabía. Sí, sí. ¿Cómo es? El Matadero. Matadero. Hay un barrio, sí. Barrio, por ahí. Me dijeron que... Hay un club en esa zona. Ah, ¿el club? El Torito de Matadero. Bueno, me comentaron que hay un decreto que se armó un revuelo bárbaro en el gobierno. Bueno, y después otro chico de Rioja de Junio, pero no el que conduce la radio, sino otro más, también lo han nombrado ahí. Mira. En vivienda. Dicen que el que pasa no suman a vivienda. Pero no... Pero que están viviendo ahí. No, no, que le firman coordinación y demás, que andan los decretos. Y yo también pensé, inocente, como... Me acordé de Nicolás. No, esto está avalado por el gobernador, obviamente. Y obvio. Sí, yo pensé, no, no debe saber el gobernador. A ver, ¿vos nombrás un funcionario en el gobierno que el gobernador no lo va a saber? Es obvio que sí. Él es el que tiene que dar el visto bueno. Che, pero me estoy dando cuenta de nosotros los tres en la mano de que hemos quedado sin cargo. De Gil. Yo lo llamé. Sacame el aire. Pero, escúchame, ¿les han ofrecido un cargo a ustedes, algo o no? Por supuesto, yo nunca le negué. Hagamos un apuesto, un café a los tres. ¿Y qué nos va a dar un cargo, Ricardo? La plata, directamente. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ministros? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, que es, tranquilo, nosotros nos vamos a hablar con las bases. Sí. Y tanto y en cuanto, de una u otra manera, nosotros vamos a poder ubicarlo para que puedan tranquilamente seguir hablando, seguir expresándose. A Germán. ¿Ministro de qué lo pondría, Germán? Ministro de silencio. Se están pagando por el silencio. Para que se calle. Sí, sí. No, no sé, es una especialidad. Tengo que ver, ministro de silencio. ¿A mí? ¿A mí a dónde me pondría a mí? Usted lo pondría en la sociedad de quilombos y afines. Usted arma toda la mañana. Zapen, Zapen. Zapen. Quilombos afines, Zapen, Sau. ¿Y a Ocampo? ¿A dónde lo mandaría a Ocampo? Yo creo que es un puterío común, especializado en todos los quilombos mediáticos. Sí. Y algunos temas judiciales que tienen que ver con el contenido de todas formas y manejado así de esa manera. Al superior del Tribunal de Justicia me gustaría que lo mande a Ocampo. Sí, pero él tiene que sacar a Saúl. Bueno. Si yo lo mando a Dr. Recón, lo voy a sacar a Saúl. Claro. Lo va a pegar. Lo va a pegar porque tiene mucha bronca. Sí. Bueno, pero o hace un superior más grande, con más... Hacemos otro piso más. Claro. Tengo un piso, pero tengo un ala más arriba. No tengo problema. Pero nos junté, me tomé un café. Tengo un café. Pero ¿cómo hace para nombrar tanta gente? Ya no saben a quién nombran. Es porque es muy difícil. Es decir, tenemos fotocopias. No estoy todo joder. Pero o sea... Cambiamos el nombre. Va Armando con tanto nombramiento que en una parte... Viernes, sábado y domingo, Armando, él pone a disposición la firma. La firma. Y el lunes se produce el escalonamiento. Claro. De saber cuándo venía a oscurar. O sea, cuando yo firmo... La escribana que estamos equivocando. La escribana que no da mal, la escribana. Claro. Cuando yo leo el boletín oficial, usted está firmando un decreto de designación. Es verdad. Es el único caso. Es verdad. Lo único que se lee el boletín oficial. Después no le da una caja de quinómetro. Ya está. Le hago una pregunta. Ya está. Lo iba a dejar para el lunes. No, ya está. Yo no le hago nada a usted. La empresa... La se ponga nerviosa. Pero los lunes vienen y dicen, ah, tengo una bomba. ¿Y cómo no tengo una bomba? Están leyendo el boletín oficial. Bueno, por favor. La empresa minera esta que crearon en Villa Castelli... ¿Qué están para hacer en Villa Castelli? Pastelito estamos por decirlo. No, pues es empresa minera con un vecino... Pastelito estamos por decirlo. No, es que tengo... Es una forma de entiéndame a mí también. Ya está. Con un vecino de Villa Castelli y con un vecino de Buenos Aires. Lo vi el otro día al intendente de Villa Castelli. Entrando ahí a la sala. Está viejo. Está ruinado. No sé qué le pasa. Pero ya está, Germán. Déjenle el boletín oficial. ¿Ustedes se acuerdan de esta paturucito? Sí. Yo tengo una colección completa, se lo voy a prestar. Y esta es... Viernes a hoy. El tema de la publicación de la empresa de esta energía... Zappen, esta... Aquí están para hacer... Zau. Zau. Pero tiene un montón de gente adentro. Bueno, porque... Escúcheme. ¿Cuánta gente necesitó usted a una empresa con luz para prender y apagar la luz? Porque sí. Prender y apagar la luz. Mucha gente. Se desgasta. Está el hijo de... La hija de... La hija del hijo del D. Bueno, a ver. Perdón, perdón. Germán, ya acá no es enojada el pido, por favor. El pido, por favor. Sí, pues sale el boletín oficial de hoy. Está bien, pero yo le pido, por favor. ¿En quién quiere que confíe? ¿En Germán? ¿En Ocampo? ¿En Nicolás tengo que confiar en mi familia? No, no, no. Es lo único que me respaldan a mí. Pero no, ya... Mi familia es mi familia. No, ha su... Yo se lo pongo a usted, me va a cortar la luz, me queda más yo. Todas las veces me va a hacer... No, Germán, mire. No me hagan enojada el pido, por favor. Bueno, pero ha superado... Pero no, pero ha superado ya la familia. ¿Por qué? Porque usted sabe que usted trabaja en el registro civil, sabe que en la familia. No, no, porque ahora veo que son los hijos de los amigos suyos. Perdón, señor, acá el poder, el poder es una tradición sanguínea que se transmite a través de la sangre de cada una, de toda la familia, que es la mejor confianza que uno tiene en los hechos de cada pueblo. Me hace careta un bien. Bueno, no, no, no. Ay, Dios mío. No, tengo un terío familiar, pero es muy familiar. Le pido, por favor, cortalo, Germán. Ministro de Silencio, Germán. No, pues tengo ahí una... Ya está, por favor, basta. Es como el agente 006. Va a ir a ser ese cono, ese cono de silencio de la gente. Ya voy a hablar con Titi, que compre tres y ponga el... Bueno. Bueno, son las nueve de la noche. No, no, acá los docentes autoconvocados ya han viralizado lo tuyo, Ocambo, con Domínguez. Es que sos famoso. No sé, ya tiene 17.000 reproducciones. Salí conmigo. 17.000 reproducciones tenés ya. No. Sí. Pero yo no lo dije. Bueno. No me han hecho el alcohol para mí. Ocampo lo dijo. No. Yo pregunté. Y otra sindicalista dice lo siguiente, dice... No vinculado al sector docente, pero dice... Eduardo, deberían preguntar a Domínguez cuánto tiempo hace que está en el sindicato, porque ese es el tiempo que no está al frente de una aula como docente. Sí, y además, te agrego, Uda, él no fue elegido por voto. Está intervenido, Uda. Sí. Hace como no sé cuánto tiempo. Toda la vida. Bueno. Y acá me mandan el decreto. Lucas Luna, ¿lo conocés, Lucas Luna? Sí, es mi amigo, Luquita. Subsecretario de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Transporte de la Provincia de La Rioja. Para, para, para. Para, boludo, para. Sub, ¿cómo es el título? ¿Me puedes repetir la pregunta? Feliz domingo. Feliz domingo. Subsecretario... Para ahí. O sea, ¿está el secretario? No, está el ministro. Está el ministro. ¿Y el secretario? Sub, sub, sub. Subsecretario. Bien. Van tres escalones. Sí. Subsecretario de Proyectos Estratégicos. O sea, cuando llegas el subsecretario, doblás a la derecha, Bajás dos escalones y llegás a la, a la parte de los proyectos. Sí, del Ministerio de Transporte. O sea, volvés a subir a la plataforma. Claro. Y de ahí salía el transporte. Sí. Sí. Esos cargos que son con... ¿Y Bordagaray? Qué sé, yo no sé. Esos cargos que tienen muchas letras que, al fin y al cabo, no haces nada, ¿no? Después no te podés jubilar porque cuando vas a buscar la jubilación tuya, dices, mire, no está el cargo este. No, no, pero te jubilás como funcionario, eso sí, ¿eh? Dalo por hecho. Luquita, vamos, Luquita, todavía mi amigo, Luquita. Los tres hemos quedado... Es mi amigo, los tres somos... Puede ser que ahora cuando vengan los tres Reyes Magos, nos van a nombrar a los tres. Sí, sí. Los tres pelotudos de los Reyes Magos son estos. Qué vale. Bueno. Hasta lunes, gente. Vamos a Argentina mañana todavía. Vamos. Vamos, Quintela, nombrando más gente. Vamos. Está bueno. Hasta mañana, ¿hasta qué hora tienen tiempo para mandar los pronósticos, Nicolás? Hasta las tres de la tarde. Hasta las tres de la tarde. Felices los chicos, acá tienen que recibir los mensajes separados, contentos. Yupi, yupi. Mira, el chino ya se ha puesto los lentes oscuros hasta mañana. Chao, hasta mañana. Vamos a Argentina.